El amor es esa rosa que si aprietas pincha Esa espina que se clava dentro y nunca escapa Que no sangra pero duele y puede derrumbar A cualquier hombre que ose intentarlo evitar Porque no es posible Antes o después te llega y rompe tus fronteras Pones buena cara afuera aunque por dentro tiembles Es inevitable como el frío de diciembre O el dolor cuando se acaba aún siempre Siempre te querré es algo que no diré nunca No confío ni en mi sombra Sé que todos buscan lo mejor para sí mismos Y el amor es solo un espejismo Del egoísmo que recorre siempre nuestras penas O tal vez es la señal de que algo bueno empieza No lo sé, he vivido ambas partes Y es posible que las dos sean igual de reales Como dos caras de una misma moneda Como dos piezas que entre sí se complementan Y reflejan lo que fuiste Las lecciones que conservarás por siempre Que se grabaron a fuego en tu psique Ahora sé que en realidad nunca me conocisteis No me arrepiento del dolor que me causasteis Las heridas del pasado me hicieron más fuerte Me permitieron conocer quién soy realmente Porque es verdad que todo pasa por algo Que cada sorbo amargo forja quién serás en el futuro Que es mejor caminar solo que estar mal acompañado Y que al final del túnel siempre hay una luz Llegas y entregas por mil Yo ya conozco esa euforia Y al final te puede herir Pues perderás la memoria Pero no soy el de ayer Y aunque te di un cien por ciento Me guardo unas para mí Pues valgo más que tus besos Valgo más solo que contigo Puta ya no quiero verte Las cosas que pasaron se olvidaron de repente Ahora ya estoy más tranquilo No te busco cada viernes Me centro en mi persona Y en quien me quiere realmente Y es que es así de duro Hice daño Fui un capullo y me lo hicieron Vi mi orgullo en el abismo más profundo de la mente Me planteé quién soy realmente Y al final después de todo Resurgí mucho más fuerte Y ahora mi círculo Es mucho más pequeño En el preámbulo Me hice mi propio dueño Porque entendí que cada herida Y cada cicatriz Durante el libro de mi vida Me harán más feliz Porque ahora sé que todo pasa por algo Que cada sorbo amargo Forja a quien serás en el futuro Que es mejor caminar solo Que estar mal acompañado Y que al final del túnel Siempre hay una luz Y no es como para mí Yo ya conozco la historia Hoy te marchas de aquí Aunque ayer todo era gloria Pero hoy no soy ese que Escuchaba sus miedos Aprendo rápido pues Yo valgo más que tus besos Y no es nada para mí Yo escribí esa historia Entregando vivir Y me fui sin memoria No quiero hacerme sufrir Ni que tú pierdas el tiempo Pues sé que tú volverás Y yo me iré con el viento